Bienvenido, después de haber pasado tu paso por Sporting Cristal, ¿qué sientes después de estar nuevamente acá en Perú para disfrutar de estos encuentros amistosos con Alianza, ahora en Chiclayo con Juan Auris? Un saludo especial para toda la gente acá en Chiclayo y contento, porque uno ya sabe cómo es el ambiente acá en Perú, la parte futbolística, y la verdad nos estamos gozando haciendo dos encuentros con mucha seriedad, mucha responsabilidad. Ya enfrentamos a Alianza, hicimos un buen encuentro y ahora queremos seguir con la misma tónica para enfrentar a Juan Auris. Ya le malograron, se podría decir, la fiesta de Alianza-Lima, ¿qué esperan hacer el día de mañana? Lo mismo, el mismo juego, tener oficio dentro del campo, línea por línea ser bien compenetrado, haciendo buen fútbol, y la idea es esa, venir con esa convicción de agradar a la gente y llevarnos otro triunfo para estar con más confianza para arrancar el torneo colombiano. ¿Johan Fano, te ha hablado algo de Chiclayo o de Lauris? Poco, sabemos que es una ciudad que es un equipo que tiene una hinchada agradable y que se ha armado bien, que quieren hacer cosas interesantes y tienen jugadores de mucha experiencia y que han sido famosos acá en el fútbol peruano. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Mayer y con Edison Chará? Bueno, con Mayer es un amigo muy íntimo, muy especial, hicimos toda la carrera en Deportivo Cali, en Selecciones Colombia, y vivimos en la misma ciudad y siempre estamos en contacto. Es un agrado verlo acá y que la gente lo estime de la forma como lo estima. Y Chará, bueno, es un jugador rápido, dinámico, que lo ha enfrentado en Colombia y es un jugador que hay que estar muy pendiente de él porque es muy veloz. Bueno Andrés, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente al Perú y esperamos un suerte para el reencuentro.